¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8.2 minutos, para revisar los temas más importantes de este día, el cierre de la semana, en una semana corta. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Vamos de inmediato a revisar los titulares y partimos así nuestra edición del día de hoy. Primero les vamos a contar sobre los antecedentes que entregó ayer el servicio de impuestos internos, que son bien relevantes porque estima cuál es el nivel de incumplimiento tributario en el sistema local en los últimos cuatro años. Es un dato que era muy importante para la discusión sobre el pacto fiscal y lo que estima fundamentalmente el servicio es que por estos incumplimientos, ya sea por el no pago de IVA o por el no pago del impuesto de primera categoría, el Estado deja de recaudar 6,5% del PIB. Es un porcentaje algo menor de lo que se había estimado inicialmente en el inicio del debate sobre el pacto fiscal, pero es una cifra de todas maneras muy alta y que deja espacio entonces para que se pueda avanzar en esta línea, recaudar más por la vía de una fiscalización más exigente y del combate de la evasión y de la delusión tributaria. Les vamos a contar de los impactos que tiene esto también aquí en Agenda Económica. Por otro lado, vamos a hablar también de inflación. En unos minutos el INE ya publica el dato de IPC correspondiente al mes de noviembre y mientras tanto, a la espera de ese dato, ayer se publicó el indicador que muestra cómo van evolucionando los salarios en nuestro país y ya son ocho meses de crecimiento en la variación positiva del índice de remuneraciones reales en nuestro país. Acumula un 3,5% de incremento real y deja bien atrás entonces aquellos periodos de mayor inflación donde el crecimiento de los salarios no alcanzaba a cubrir ese aumento de precios. Datos que entregó el INE a la espera del dato de inflación que les contaremos en unos minutos más. Bueno, y en el mundo del retail, en el diario financiero hoy día trae una interesante declaración del fundador de la empresa Cencosud, Horst Polman. Habla en medio de una de las crisis corporativas más importantes que ha enfrentado el gigante sudamericano del retail en medio de la renuncia reciente de su hija, Heike Polman, a la presidencia del directorio. Bueno, el fundador de origen alemán se refiere a este momento. Dice que hemos tenido un periodo de problemas por nuestro gerente general. Se refiere a la salida de Matías Videla en medio de un escándalo por una acusación de la CMF muy grave por uso eventual de información privilegiada. Hay que darle, de todas maneras, un corte final a este tema. Hemos hecho algunos cambios, decía Horst Polman, y valoraba también el aporte que hizo su hija Heike Polman al salir del directorio. Y por otro lado, hay preocupación por lo que está ocurriendo también con el precio del litio a nivel internacional. Fíjense que el valor del oro blanco ha caído de manera bien drástica durante este 2023 y está llegando a su valor más bajo en dos años después de aquellos piques que vimos en 2022. Ya ha caído un 84% desde su máximo histórico y está tocando, como decíamos, su valor más bajo en 27 meses. Hay preocupación fundamentalmente por lo que puede significar desde el punto de vista de los ingresos fiscales, pero también para entender bien qué es lo que está ocurriendo en la industria detrás de este mineral. Bueno, y revisamos también algunos datos en materia de mercados. Vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional, con números negativos en Europa a esta hora de la mañana de 0,23%. Más temprano en Japón también una caída de 1,7% en la bolsa del Nikkei. Mientras tanto, acá en Chile, ayer la bolsa local tuvo un nuevo repunte. Se sigue acercando a los 5.600 puntos. Ayer subió 0,3%. El dólar, por otra parte, en sesiones bien volátiles, cayó a los 871 pesos. Por último, la UF hoy se cotiza en 36.597 pesos. Bien, y vamos de inmediato a la información del minuto. Estábamos esperando este dato de IPC. Lo publica recién el Instituto Nacional de Estadísticas. Y ojo con el dato que es una noticia bien negativa y, diríamos, un balde de agua fría también para la economía a nivel nacional. El IPC, la inflación, registró una variación positiva de 0,7% de acuerdo a lo que publica el INE recién en su reporte. Es un dato que está muy por sobre lo que esperaba el mercado, que iba en torno al 0,2% a 0,3%. Y en ese sentido, entonces, supone un retroceso desde el punto de vista de los esfuerzos que se han hecho para que baje la inflación. Hay que poner en contexto, en todo caso, el dato, porque este dato, 0,7% para noviembre, es menor a la variación del mismo mes del año anterior, que había sido en torno al 1%. Entonces, en ese sentido, sí, estamos en un mejor camino que hace un año atrás. Pero, de todas maneras, es un dato muy superior a lo que estaba esperando el mercado. Y por ese lado, se interpreta como un dato negativo y, como decíamos, como un balde de agua fría para el proceso de recorte de la inflación en este 2023. De esta forma, con el dato publicado recién, el IPC en 12 meses acumula una variación positiva de 4,8%. Ese es el acumulado, entonces, a la fecha. Y si bien sigue cayendo el acumulado anual, de todas maneras, se trata de una cifra algo mayor a lo que se estaba esperando por parte del mercado, como ya les contábamos. Es un antecedente bien relevante, el que conocimos hoy. Y vamos a ver en detalle ya cuáles son los factores que están incidiendo detrás de este sorpresivo aumento. Pero, viendo rápidamente el boletín del INE, hay un aumento mensual de 18,3% en servicios de transporte aéreo, que sube con muchísima fuerza y puede explicar, entonces, en parte, lo que está ocurriendo en esta materia. Por otro lado, hay un incremento mensual también de 7% en el precio de la papa. En muebles también 12%, carne de vacuno 1,3%. El vino, por otra parte, cae 4,3% y la bebida gaseosa, una disminución mensual de 3,3%. Es parte, entonces, de lo que está explicando este antecedente, que es bien relevante, como decíamos, por los esfuerzos que se han hecho para tratar de frenar el ciclo inflacionario. Así está, entonces, el contexto en materia económica. Vamos a estar revisando luego, en la entrevista de hoy, los antecedentes detrás de este sorpresivo dato del IPC de 0,7% en noviembre. Bien, 8,9. Vamos a ir a otro tema para contarles de la discusión que se está dando en nuestro país, de un tema que en materia medioambiental es bien relevante y que puede tener implicancias, además, bien importantes, no solo a nivel interno, en desarrollo de ciertas industrias, sino también en la imagen que proyecta nuestro país en esta materia. Hablamos de la discusión de un reglamento para una eventual exportación de residuos peligrosos. ¿Por qué este tema es tan relevante? Bueno, lo vamos a conversar en la entrevista de esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio la representante del Centro Regional de Basilea, Leila Devias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Leila, bueno, se está discutiendo este reglamento. Es un tema bien importante. Los países también a nivel internacional se han puesto de acuerdo respecto a la exportación, precisamente, de residuos peligrosos. ¿Por qué este tema es tan relevante? Y si podemos también partir por esa definición de qué se consideran estos residuos peligrosos, Leila. Sí, es un tema totalmente importante. Hay un convenio internacional. El convenio internacional es el convenio de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos. Todos los países de la región de América del Sur, en este caso no solamente Chile, sino Argentina, Brasil, Colombia, han ratificado este convenio que es del año 1989. El objetivo del convenio es el Movimiento Transfronterizo de Recibos Peligrosos. Está definido en el convenio qué son los recibos peligrosos. Son aquellos que tienen características de peligrosidad y que también forman parte de la corriente de desechos. Pero lo importante, todo lo que tenga que ver, que tenga plomo, que tenga mercurio, solventes, características de peligrosidad que nos referimos. Cancerígeno, tóxico. De acuerdo. Y lo que busca el convenio entonces es que cada país se haga responsable de fondo de esos residuos. Lo que busca el convenio es evitar el movimiento transfronterizo, que sea el menor posible. Y los principios de Basilea son minimizar la generación de recibos peligrosos, también tratar in situ o el principio de proximidad. Pero lo que es importante también tener en cuenta, porque muchas veces nos dicen por qué hay una contradicción, a lo mejor, entre la legislación nacional y el convenio de Basilea. No hay una contradicción, sino que el convenio de Basilea establece específicamente que ese es el piso de la definición del recibo peligroso. Pero el país es soberano por el principio de soberanía para legislar de acuerdo a su ordenamiento positivo. Leila, ahora, esto está en un contexto, ¿no? En nuestro país se ha avanzado, por ejemplo, en la ley REP. Sí, que es muy importante. Para la responsabilidad extendida de los productores en los productos que ponen en el mercado. Desde una perspectiva económica, ¿qué efectos puede tener esta discusión sobre un reglamento para una eventual exportación de estos residuos? Hay un tema importantísimo que establece el convenio de Basilea. El convenio de Basilea no dice no a la exportación de residuos peligrosos, pero hay una condición, que es la capacidad técnica que tenga el país. Y esto lo evalúa la autoridad competente. Entonces, se trata de minimizar y de eliminar ese movimiento transfronterizo, pero si hay capacidad técnica en el país. Y eso es muy importante. ¿Y Chile tiene, por ejemplo, capacidad técnica? Eso es lo que la autoridad competente tiene que relevar. Y es muy importante, y esto es fundamental con respecto a la capacidad técnica de un país, que vos hablabas de la parte económica. Y con respecto a la parte económica, no estamos hablando de proteccionismo, sino que estamos hablando de también fomentar la industria nacional en cada país, si está esta capacidad técnica, por supuesto, relevada. Sí, y para allá iba mi pregunta también, precisamente, si es que hoy día Chile tiene las capacidades, y si no, si está en condiciones de crear ese ecosistema, digamos, que permita hacerse cargo del reciclaje, por ejemplo. Yo creo que Chile, al igual que toda América del Sur, tiene un potencial muy grande en todo lo que es su capacidad técnica, y también en todo lo que es la responsabilidad extendida del productor. Hay un ejemplo en América del Sur, se ha estado evolucionando en forma positiva, y creo que realmente las autoridades competentes deben tener en cuenta justamente las capacidades y el desarrollo tecnológico del país. Pero con el objetivo de dar cumplimiento al convenio, ¿no? No solamente con el objetivo de dar cumplimiento al convenio, yo creo que también hay una cuestión que vos la resaltaste económica, hay una agenda que tiene que ver con la COP28 que está sucediendo en este momento, con la transición energética, yo estoy en estos momentos en Chile por el Congreso sobre Litio, que estamos llevando a cabo una investigación entre Argentina, la Universidad Argentina y la Universidad de Chile, y vemos el potencial que pueda tener la región. Y entre regiones también poder cumplir, no solamente los compromisos internacionales, sino también la legislación nacional y la agenda ambiental, que no es solamente ambiental, sino es económica y es social. Porque la capacidad técnica en realizar un manejo sustentable de residuos también brinda trabajo. Sí, por supuesto. Esto es algo muy importante para ustedes. Y en ese sentido se transforma este desarrollo, tal como lo ha planteado la misma ley REP, en una especie de círculo virtuoso, ¿no? Claro, porque es la promoción de la economía circular, que tanto nos piden desde la Unión Europea y de los países a los cuales tanto Chile, como Argentina, como Brasil, como Colombia exportan. Sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo se proyecta este tema a nivel internacional también? Pensando en los estadios de desarrollo que tiene cada uno de los países, ¿cómo se proyecta Chile? O si quiere la región también, pensando en el cumplimiento de estos convenios, por ejemplo. Creo que la región ha ratificado rápidamente todos los convenios sobre químicos. En este caso, Basilea forma parte de un clúster con el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, con Rotterdam. Creo que la región tiene no solamente capacidad técnica, sino también tiene muy buenos recursos humanos y expertos en la materia, que forman parte de los comités científico-tecnológicos. Entonces, me parece que estamos en un momento en el cual nuestra región tiene que estar más unida que nunca y ver las posibilidades y las modalidades de cooperación en vistas a la competitividad que vamos a tener que tener con la agenda que se viene, no solamente ambiental. Sí, por supuesto. Leila, por último, a propósito de su visita por este congreso en torno al litio, ¿cómo ha visto usted el desarrollo desde el punto de vista del marco normativo medioambiental acá en la región? Se lo pregunto porque, bueno, en Chile hay mucho interés por desarrollo de proyectos. Argentina ha crecido y ha ido acelerando, además, también el desarrollo y la atracción de inversiones. ¿Cómo ve, por ejemplo, esa competencia entre ambos países por atraer inversiones? Realmente estamos en un momento en el cual ustedes han sacado la estrategia nacional del litio, que es lo que se está discutiendo. Nosotros, bueno, asume el domingo un nuevo presidente, tenemos que ver cuál va a ser la impronta, pero creo que hay modalidades o tipos de cooperación que se pueden explorar. De hecho, en sí, este proyecto tiene que ver con la cooperación. O sea, podemos ser competitivos, pero hay una cadena productiva y una cadena de proveedores, está la trazabilidad, tenemos otro tipo de energías renovables, también hay con ustedes y con Bolivia y con Brasil el desarrollo del hidrógeno verde. O sea, las energías renovables son muy importantes. De hecho, en sí, igualmente, otro tema para cooperar con la región en materia de energías renovables es ir eliminando las barreras no arancelarias que puedan ser discriminatorias y tener en cuenta, porque se va a generar mucho empleo con todo lo que nos está pidiendo la Unión Europea a través del Pacto Verde. Así que me parece fundamental, y ayer se decía en el Congreso, dejar un poco, a lo mejor, la parte competitiva entre los países y ver cuáles son las modalidades de cooperación, porque quizás nosotros nos podemos dedicar a una parte de la cadena, ustedes a otra parte de la cadena. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Interesante desarrollar ese polo también acá en el regional. Sí, la gracias por haber venido al estudio de CNN. No, muchas gracias a ti. 8.18, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica 8.23 y vamos a conversar sobre el dato de inflación que conocimos esta mañana que fue muy sorpresivo, de manera negativa, por supuesto. Fue un balde de agua fría del 0,7% de IPC en noviembre. Conversamos de este tema con la economista de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinares nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy buenos días, Sebastián. Fue una gran sorpresa, ¿no? El mercado estaba esperando una variación de precios mucho más baja, Carolina. ¿Qué explica este 0,7% con que cierra noviembre? Sí, efectivamente las expectativas de la inflación para el mes de noviembre estaban en torno a un 0,2% y esta sorpresa negativa hace que esta tendencia, ¿cierto?, de moderación en el alza continúe dándose en términos anuales, pero de manera más acotada. O sea, estamos teniendo una variación interanual de un 4,8%, lo cual está muy por sobre lo que se esperaba tanto el mercado, ¿cierto?, como lo que esperaba un poco esta economía. Con respecto a lo que está incidiendo más en el alza, tenemos una parte importante, ¿cierto?, todavía lo que son los alimentos. Tenemos, por ejemplo, ítems como el zapallo, la papa, que continúan contribuyendo. Y también la parte de los servicios de transporte aéreo, producto, ¿cierto?, que también estamos en una época en donde empiezan las fiestas, en donde tenemos un poco más de viajes. En ese sentido, también están influyendo esto al alza. De acuerdo. Ahora, para dimensionar bien este dato, Carolina, esto supone un retroceso, o sea, estamos dando un paso en falso en ese esfuerzo por tratar de volver a niveles de inflación más normales, o hay que verlo como algo transitorio solamente. Es algo transitorio. Nosotros continuamos todavía en este proceso de moderación en el alza que está teniendo la inflación. Efectivamente, la velocidad con la que se está dando es más paulatina, pero en línea con esto nosotros todavía esperamos que continúe esta tendencia. En ese sentido, no hay un revertimiento de la inflación, pero lo que sí nos hace es ser un poco más cautos, tal vez, con las decisiones que vengan con este dato, pensando también en la decisión de la política monetaria. Sí. ¿Tú crees que en ese sentido le puede cambiar mucho el panorama al Banco Central, desde el espacio que tiene, digamos, para poder ir recortando la tasa en las magnitudes que se esperaban? El Banco Central siempre ha sido súper cauto con respecto al tono en su política monetaria. Y en ese sentido, el lenguaje que estaba teniendo era esta dualidad entre lo que estaba ocurriendo en el mercado exterior, ¿cierto?, y lo que estaba ocurriendo a nivel de nuestra economía local. La economía local parecía ser algo súper estable, que ya iba en línea y en las proyecciones del escenario base que tenía el central, y la incertidumbre estaba, por otro lado, más en la economía exterior, en lo que pasaba a nivel internacional. Con este dato, efectivamente, la economía internacional sigue con esta incertidumbre, ¿cierto?, pero nos vuelve un poco más cautos con respecto a lo que está pasando en nuestra economía local. Y en ese sentido, esperamos una moderación también en lo que viene siendo el ajuste de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Ajá, o sea, podrían venir recortes, pero quizás de magnitud más acotada. Exacto. Ajá, de acuerdo. Ahora, Carolina, de todas maneras, no deja de sorprender que el mercado estuviera proyectando en torno al 0,2 o 0,3%, y esto estuvo bien lejos de eso. ¿Qué puede explicar esa diferencia entre lo proyectado y lo que realmente constata el INEN en la variación? Yo creo también que tiene que ver con un tema de esta recuperación que nos ha mostrado la inflación durante estos últimos meses y que el mercado y las expectativas han estado muy en línea en ese sentido con respecto al dato oficial. Ahora entramos de nuevo, ¿cierto?, a lo que son procesos, todavía nos encontramos en un proceso de incertidumbre sociopolítica a nivel nacional, entonces todo esto va influyendo la toma de decisiones que tiene, ¿cierto?, nuestra economía. En ese sentido, igual tenemos que pensar que el dato es sorprendente también en un contexto en donde tenemos un mes, en donde el tipo de cambio está más apreciado, y también tenemos, ¿cierto?, un componente de la parte de los combustibles que está disminuyendo de precio. Sin embargo, con esto quiero decir que hay que mirar igual el dato con cautela, como estamos en un mejor escenario que, por ejemplo, el mes anterior. Perfecto. En el sentido en que también tenemos un componente de IPC sin volátiles, que es este componente subyacente de nuestra economía, que no responde a shocks o cambios de transitorio, sino que es más bien lo robusto de nuestra economía, también mantiene esta moderación en el alza. Entonces, en ese sentido, el dato es sorprendente, hay que mirarlo con cautela, pero igual tenemos ciertos ítems que nos dan seguridad en cómo está transitando nuestra economía. De acuerdo. Carolina, por último, esto tiene un impacto también bien directo para los consumidores en la UEF, ¿no? ¿Se materializa después en el valor de la UEF? Efectivamente, las variaciones mensuales que tiene el IPC impactan directamente lo que es el valor de la UEF. En ese sentido, como tuvimos un alza, ¿cierto?, de 0,7%, en el IPC va a afectar a la alza también en el valor de la UEF, encareciendo todos aquellos servicios, ¿cierto?, que se estén pagando con este valor, con la UEF. Sí, claro. Vamos a ver un alza ahí también, entonces, en varios productos. Veremos más detalle del análisis durante el día. Carolina, gracias por darnos este primer contexto para el dato de inflación de hoy. Muchas gracias, Sebastián, que estés muy bien. Buen día. Chau. 8.29, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En Minutos estaremos con Fresia Soltofe, Noticias Express. Noticias Express.